Guabena, ese niño no toma vino, la vela ilumina la sala, la vela ilumina la sala. Uva moradita, ya lo leí, mi buro no sabe, sabe nada, una niña va de la basura. Una niña va de la basura y ese bobito no come banano. Ese lobo dañó mi bata. Esa goma si pega mi buro bebe gota a gota. Tu amigo me regala su gato. Su ve agarra esa gozoga. Pa pa mamata ese gusano. Papagata es un gusano malo. Ya, si está bien. No.